El programa Fulbright comprende unas becas de intercambio de, en este caso de estudiantes de universidades públicas y privadas con Estados Unidos. ¿A quiénes están abiertas las convocatorias? La convocatoria está abierta a todos los estudiantes de todas las facultades de la universidad con algunas excepciones que seguramente pueden encontrar en la página de Fulbright pero que principalmente tienen que ver con educación física y disciplinas relacionadas con la medicina porque tienen sus propios programas de intercambio. ¿Por qué es interesante dar a conocer esta propuesta entre los alumnos? Bueno, en principio esta propuesta nos parece muy interesante para toda la comunidad universitaria en este caso para los alumnos porque permite ampliar un poco sus horizontes hacerlos partícipes de experiencias de aprendizaje pero sobre todo de inmersión cultural en otros ámbitos y que al regreso sean agentes multiplicadores de esas experiencias en la universidad de la que partieron.